De que eres un sueño mi niña y de esa boquita tan linda me tienes que dar Yo solo quiero decirte que hoy te ves linda mi niña Y de esa boquita tan linda me quiero decirte que eres un sueño mi niña Y de esa boquita tan linda me tienes que dar Y de esa boquita tan linda me tienes que dar Y de esa boquita tan linda me tienes que dar Y de esa boquita tan linda me tienes que dar Y de esa boquita tan linda me tienes que dar Y de esa boquita tan linda me tienes que dar Y de esa boquita tan linda me tienes que dar Y de esa boquita tan linda me tienes que dar Y de esa boquita tan linda me tienes que dar Con el ritmo y sabrosura Y de esa boquita tan linda me tienes que dar Y de esa boquita tan linda me tienes que dar Y de esa boquita tan linda me tienes que dar Y de esa boquita tan linda me tienes que dar Y de esa boquita tan linda me tienes que dar Y de esa boquita tan linda me tienes que dar Y de esa boquita tan linda me tienes que dar Y de esa boquita tan linda me tienes que dar Y de esa boquita tan linda me tienes que dar Y de esa boquita tan linda me tienes que dar Y de esa boquita tan linda me tienes que dar Y de esa boquita tan linda me tienes que dar Muevese Y de esa boquita tan linda me tienes que dar Muevese Y de esa boquita tan linda me tienes que dar Muevese 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 Oye, Claudia, ¿me puedes enseñar a danzar samba? No lo soy. Vamos. Llega. Llega. Gostosa. Caliente, envolvente, perpente. Caliente, envolvente, perpente. Desse jeito a gente se pega, ia. Minha boca pede, sua boca, ia. Ae, ae, abrindo os braços, faço o que eu faço, mexendo, mexendo. Ae, ae, abrindo os braços, faço o que eu faço, mexendo, mexendo. Ae, ae, abrindo os braços, faço o que eu faço, mexendo, mexendo. Ae, ae, abrindo os braços, faço o que eu faço, mexendo, mexendo. ¡Suscríbete al canal! Si lo que quieres es gozar, con Zumba, parte 2 ¡Llegao! ¡Eh, eh, 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 sí! Empezamos así ¡Ah! ¡Dime! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Un solo pueblo ¡Que goza! ¡Que suena! ¡Y no se deja! ¡Eh! Un solo pueblo ¡Que goza! ¡Que suena! ¡Y no se deja! ¡No se deja! Somos un pueblo, latinos y hermanos Somos un pueblo, latinos y hermanos Un solo pueblo, mamá ¡Me goza! Que suena y no se deja Se deja Que deje, latinos y deje La tierra de un pueblo Que goza Que suena y no se deja ¡Sí! Suavecito ¿Ves? Dile no Al tirano, dile no No sabe de quien hablo Dile no Al tirano, dile no ¡Eh! Dile no Al tirano, dile no Sabe, sabe Dile no Al tirano, dile no ¡Eh! Latinos y hermanos Latinos y hermanos ¡Eh! ¡Zumba! Un solo pueblo, hermanos Que goza Que suena Que suena y no se deja Que suena y no se deja Oye, recoge que Nos fuimos Si Si lo que quieres es gozar Con Zumba Parte 2 Llegado Eh, 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 eh Si Empezamos Así A Dile A Zumba Un solo pueblo Que goza Que suena